Los palazos o pantalones regresaron para llenar de comodidad, frescura, sofisticación a nuestro office de verano para este 2020, ya sea de día, ya sea de noche. Espero sea de su agrado este video de palazos y pantalones cortos. Algunos están muy bonitos y muy en moda y en tendencia. Espero lo disfruten. Los pantalones palazos son una excelente opción para un office de noche. Además de ser una prenda muy favorecedora, su corte alto y amplio te hará sentir súper cómoda toda la noche. Esta prenda se volvió tendencia en los años 60 y en los últimos años ha retomado terreno con su fuerza. Espero que te gusten estos colores, están muy divinos. Es por eso que los expertos de moda te dejan algún consejo para que sepas sacarle todo el provecho a los pantalones palazos y así verte espectacular en las salidas nocturnas. Si te gustó este video lo puedes compartir y si eres primera vez, activa la campanita para que puedas ver videos como este todos los días. Suscríbete que es gratis. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!